Tengo preguntas que hace mi madre. A ver, que pregunte, mi amiga. Me encanta. Lo primero que me preguntó es, ¿es verdad que el té te alarga la vida? ¿Está meta a tomarte de la mañana? Yo me iba tomando. Vas a vivir si el ángel. ¿Pero es verdad o no? ¿Quieres saber qué dice la gente? Bueno, a ver. Bueno, vamos. Pase. El té alarga la juventud. ¿Esto es un mito o una realidad? Una realidad. Eh, mito. Y creo que sí, pienso que sí, puede ser. No, no conozco la verdad. ¿Cuál sería la función química del té? Eh, para mí es mito. Realidad. Es mito para mí. ¡Ah! Está mezclado. Yo manté, lo felicito, porque sí alarga la vida, la juventud, te rejuvenece. ¿El mate? Porque una taza, no, el té. Porque una taza de té tiene más de 300 sustancias, ¿sí? Que activan el metabolismo. Y dentro de una de esas sustancias son los antioxidantes. Los antioxidantes, está comprobado, que rejuvenece y alarga la juventud. Así que el señora puede tomar más tazas de té. Y dentro de todos los té que tenemos, té verde, té rojo, ¿sí? Cualquiera es lo mismo. Té negro. Té negro. El blanco es químico. Algunas tienen distintos principios nutritivos. Pero, en general, todos los té, está bueno tomarlo para alargar la vida. Genial. Por los antioxidantes. Por los antioxidantes, ¿sí? Antioxidantes. Para la juventud. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Otra pregunta. ¿De Nidia? ¿De Nidia? ¿Está haciendo deporte? Alol, ¿no sabés lo deportista que es Nidia? ¿Qué grande? No te rías cuando lo decís. No, en serio, en serio lo digo. Tremendo está. Pero lo único que dice, lo que pregunta es si solo es necesario tomar agua después de la actividad. Ah, qué buena pregunta, Nidia. Después no se responde. ¿Solo agua o debería tomar otras cosas? Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Cuando hacemos deporte, ¿solo es necesario tomar agua después de la actividad? ¿Esto es mito o realidad? Para mí es una realidad, es realidad. Después de la actividad, no, antes. Piso que siempre fue un mito. ¿Es realidad? Para mí, durante la clase. Para mí es realidad. Bueno, bien, la pregunta entonces, Nidia, es, ella lo que hace es, se va, camina, vuelve y toma agua siempre después del deporte. O sea, ni antes ni durante. No, porque dice que le hace mal. Ay, Nidia, 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 Nidia. Esto es un mito. No, hay que tomar antes, durante y después de la actividad. Hay que estar siempre hidratado. Siempre hidratado. En la botecita. ¿Qué cantidad? Por ejemplo, una hora antes de ir a hacer la actividad, Nidia, vas y tomas medio litro o un litro de agua. Durante la actividad, según el tiempo que lleves a actividad, lo que una hora más no vas a hacer, bueno, salvo que sea muy deportista. Bueno, entonces, cada 20 minutos tenés que hidratarte con un vaso de agua, ¿sí? Y después de la actividad, es necesario volver a tomar estas bebidas que están mineralizadas artificialmente para reponer todos los minerales que perdemos por la transpiración. Sales. Eso se hace bastante deporte, ¿no? Por salir a dar una vuelta. Si crees que hay que transpirar mucho igual, entonces, y en épocas de calor más, recuperar las sales minerales con estas aguas. Porque cuando transpirás no solo perdés agua, digamos, entonces, pero es sales. Perdés sales minerales, claro. Entonces hay que reponerlas de alguna manera. Mira, el agua te repone, pero también las bebidas mineralizadas artificialmente también te reponen, o sea, te reponen mucho mejor, digamos, ¿sí? Bueno, muy bien. Así que hay que tomar en tres etapas, ¿eh? Antes, durante y después. Muy bien. Muy bien. Genial. Otro tema con Nidia, que está en lo que, no sé, ¿tendrás novio? ¡Oh! Tendés novio porque está muy cortita. Está muy cortita, empezó a hacer deporte y ahora ¿sabés lo que hace? ¿Qué haces? Tómate, como les dije, pero dice, basta de edulcorante. Tomá edulcorante porque dice, lo edulcorante. El edulcorante tiene muchas calorías, empezó a decir. Yo pensaba que el edulcorante lo tomás porque no tiene calorías. ¿Cómo se informa, eh? Qué coqueta. ¿Cómo sabe? ¿Quién sabe qué significa la gente? A ver qué significa la gente. Los edulcorantes aportan calorías. ¿Esto es mito o es realidad? Para mí es un mito, pero son los menos sanos que hay. Debe ser un mito, me imagino. Una pavada debe ser. ¿Mito? No, es realidad. Viendo por la parte lógica, diría que sí, que aportan calorías. Por la parte lógica, por lo que es edulcorante, trae dulce. No creo que engorde un edulcorante si todos sabemos que justamente lo tomamos porque no engordan. A ver. Uy, se van a sorprender con esto, en realidad. Pero les voy a explicar por qué. ¿Por qué? A ver. Hay edulcorantes que son naturales y otros que son no naturales, ¿sí? Los naturales tenemos el tevia, por ejemplo, y sucralosa, que son dos edulcorantes. La estevia, que sabemos que es esa hojita. Me encanta. Que es buenísima y endulza muy bien, no tienen calorías, ¿está bien? Los no naturales que conocemos todos, ciclamato, aspartamo, sacarina, no tienen ningún tipo de calorías, ninguna caloría. Pero hay otro grupo también de naturales que serían, por ejemplo, la fructuosa, el sirope de arce que se encuentra en las dietéticas, la miel, ¿sí? Todos estos, sí, la melaza, todos estos tienen calorías. ¿Qué cantidad de calorías? De 20 a 30 calorías por cucharada sopera. ¿Y una de azúcar cuánto tiene? Y una de azúcar tiene, vos imaginate que nosotros tenemos una cucharada de azúcar de 20 gramos y tenemos 20 gramos de grato de carbono, ¿sí? Puro. O sea, que 100 gramos, siempre explico esto, 100 gramos de azúcar tiene 100% de grato de carbono. O sea, si nosotros consumimos en el día con el mate, con el té, decimos una cucharita, una cucharita, al final del día a lo mejor consumimos 500 calorías solo en azúcar. No. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando uno va a elegir un edulcorante, leer las etiquetas. De decir, bueno, esto endulza, mucha gente pregunta, ¿la miel engorda o no engorda la miel? Pero entonces, engorda, pero es más natural que el azúcar. Es más natural, por eso digo, es edulcorante natural, como la fructosa, que es el azúcar de la fruta, ¿sí? Como la miel, que es miel puro y que no tiene tanta toxina como el azúcar blanco, pero sí engordan, ¿eh? O sea, tienen calorías. Los no naturales y los naturales como estevia, que es edulcorante también, esos no tienen calorías. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Clarísimo. Clarísimo. Yo te voy a preguntar algo del bigote. ¿Qué te pasó? No, nada. Con la... Sacarina no es marca, ¿no? Sacarina no. No, es edulcorante. No, es edulcorante. Sacarina. Como edulcorante. Bueno, después te lo voy a preguntar. ¿Tengo otra pregunta? Tengo otra pregunta. Sí, no, no. Mucha sacarina a veces te hacía algo, foto, no sé cuánto, que te daba como a las mujeres un poquito de bigote y demás, como una marquilla. Ah, un pigmento. Un pigmento. La sacarina. Por eso decían que no había... Igual tenía ciclamato. Me quería preguntar a... Sí, ciclamato. Ahora está atacada, Nidia. ¿Por qué? Bueno, con todo esto que se cuida estaba meta pollito. Se hizo un análisis y el médico le dijo, Nidia, cuidado, ojito con el hierro a comer lentejas, etcétera, etcétera, pero te recomiendo que también comas carne de vaca. Ah, bueno. Dice que tiene más hierro que el pollo, ¿no? ¿Es verdad esto? Vamos a ver qué piensa la gente. Y la gente. La carne de vaca aporta el doble de hierro que la carne de pollo. ¿Esto es mito o realidad? No, es verdad. No, es mito. Ninguno aporta nada. No tengo idea. Si te digo, te miento. Yo diría que es realidad. No es mito. No, es verdad. Te juro que será realidad. Nidia, lo que dijo el médico, tiene razón. Tenés que comer más carne de vaca porque tiene el doble de hierro que la carne de pollo, ¿sí? ¿El doble? Sí, sí. Que el pescado, que la carne de pollo, que la carne de cerdo. Es muy importante, ¿por qué? Porque el hierro es un mineral que se absorbe más rápidamente en la sangre cuando deriva de la carne de vaca. Es el mejor hierro que podemos consumir. Y es necesario para el organismo. Así que, para prevenir anemias, bueno, empecé a consumir por lo menos de dos a tres veces por semana carne de vaca y el resto de la semana intercalá pollo, pescado y cerdo. ¿Sí? Muy bien. Bien, Nidia. Otra pregunta. Otra pregunta. Sí. Pregunté. Bueno, la mitad de la jubilación, ¿sabés qué está haciendo Nidia? No. Se la está gastando un jamón crudo. Ay, Nidia. Porque dice que es más nutritivo que el jamón cocido. En serio. ¿Qué es así? No es eso. Pero ¿por qué, vieja? Mezcla un poquito paleta. No, jamón crudo y nada más porque es mucho más nutritivo que el jamón cocido. Me gusta más. Me gusta más saludable de Nidia. Bueno, vamos a ver qué piensa la gente. Vamos a ver. El jamón crudo es más nutritivo que el jamón cocido. ¿Esto es mito o es realidad? Es realidad. Realidad. Mito. No tengo idea. Sinceramente, no tengo idea. Cuando tenga la respuesta, por favor, llamame. No, para mí es mito. No, es mito. Son iguales. ¿Qué sé yo? Y... ¿Quieren saber? ¿Sabes vos, Julieta? Es realidad. Claro que no. Tiene razón, entonces. Tiene razón, Nidia. La verdad que está súper informada. ¿Por qué? Porque el proceso que tiene el jamón crudo es salazón. Se llama salazón, ¿no? Sí, sí, sí. Para conservarse. Y no necesita ninguna sustancia, ningún aditivo, ningún conservante extra. En cambio, el jamón cocido, sí. Ahora, a nivel nutriente, tiene 5 gramos por 100 gramos de jamón crudo, 5 gramos de grasa por 100 gramos de jamón crudo. Y el jamón cocido tiene 10 gramos de grasa por 100 gramos de jamón. Y hay otra cosa que existe que se llama fiambre de jamón, que sería algo que tiene más concentrados, como harinas, agregados, que no es un jamón puro. ¿Eso querés que lo expliquemos? Está bueno, Lato, porque eso es la etiqueta, te guía. Vos vas al súper y hoy encontrás que hay 10 precios distintos de jamón cocido, por ejemplo. Vos te tenés que fijar, si es jamón, lo tiene que decir. Jamón es un fiambre que se saca de la pata de atrás del cerdo. Si no te dice fiambre de, que son trozos de carne de diferentes lugares del cerdo que están unidos. Está procesado. Por algún almidón o hay otros productos para almidarse. ¿Qué es el jamón? Son un trozo de carne o pedacitos de carne, unidos artificialmente, que se hierven. Se meten en una bolsa y se cocinan. Y eso es el jamón. ¿Y cuando dice jamón cocido natural? Natural, bueno, también hay triquiñuelas. Porque también, claro, jamón cocido, vos imaginate que el jamón vos le podés, a una carne le podés inyectar agua, cocinar y que retenga el agua. Entonces cuando vas a comprar, ¿qué estás comprando? Pesa más. Pesa más y estás comprando agua. Cuando es supuestamente jamón natural, ¿vieron que tienen como el cuero aquí? Que vos decís, esto es la pata del cerdo tal cual. Mentira. Mentira. Es un molde que se le pone arriba el cuerito del cerdo con una forma X y se ponen los trozos de carne, toc, 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 y se cocina la bolsa. Natural sería que no tiene agregado de nada. De nada. Y para la conservación, ¿eh? El que alguna vez probó un jamón natural es algo exquisito. ¿Por qué? Porque es una pata que se cocina a una temperatura justa y no tiene agregado de nada. Pero no es rojo, no es el color que ven en el jamón rosado, es blanco, nada que ver el color. Claro. ¿Sí? Y no se conserva mucho tiempo. No se conserva. Entonces, ¿quién se va a poner en la casa a cocinar durante cinco horas en un caldo una pata de cerdo? Muy poca gente, los fanáticos que tienen. Pero por eso digo, fíjense la etiqueta, jamón es de la pata de atrás, si no hay fiambre, paleta, para que diga jamón es de la pata de atrás también, si no la paleta es de la parte de adelante. Fiambre de cerdo es cualquier pedazo de carne que va a parar al molde y vos decís, ah, tiene la forma de jamón. Claro. Es así. Buenísima la declaración. Y el jamón crudo, ahí tenemos para hablar un poco. Claro, el jamón crudo. Jamón crudo, vos lo explicaste bien, es la pata, sí, o la paleta que primero se pone en salmuera. Una vez que se pone X cantidad de días en salmuera, la salmuera, ¿qué hace? Es la que es el conservante, le saca el agua disponible que tenía el alimento para que no se pudra. Una vez que está en la salmuera, se cuelga, se pinta con algún producto para proteger el aire y se cuelga. Hasta a veces seis meses, tres meses, depende de la calidad. Sí, viste que a veces se agrada en un restaurante y tiene color. Sí, tiene la pata, el color, sí. Uno lo veía mucho en las cantinas y demás. Entonces, ese jamón crudo depende de la calidad, el tiempo que lo dejan colgado. Un buen jamón, los mejores jamones del mundo, se pelean los italianos y los españoles. Algunos dicen que es el jamón de jabugo, otros el di parma. El ibérico es la región y el mejor dentro de España es el Real Bellota, se llama. En Italia, di parma, porque la zona donde se cuelga, la raza del cerdo. ¿Saben cuánto se tardan a hacer un jamón para que llegue a tu mesa desde que nace el lechón? No. Cinco años. Es decir, ¿por qué es caro ese jamón? Porque vos tuviste que bancar el cerdito de cinco años antes de poder hacerlo plata. Entonces, te imaginas la cantidad de inversión que hay para tener cinco años los jamones. Y cuando vas a comprar un jamón crudo, por ejemplo, y te lo presentan y está seco. Bueno, ese es un defecto de la salmuera, de cómo se cura el jamón, de la raza del cerdo. Después, la industria, ¿qué quiere? Cinco años no lo puede hacer todo el mundo, porque si no nadie podría comer jamón. No vas a ir a pagar 3.000 pesos si es gran carnaval. Entonces, básicamente, la industria busca formas de hacer fiambres muy rápidamente para que sean accesibles. Entonces, ahí hay que buscar. Un buen jamón no tiene que ser salado. Si es salado, no es bueno. Así que busca, probá una fetita. Otra de las cosas que nos tenemos que acostumbrar, el jamón crudo, córtenlo bien finito. Es mucho más rico. Grueso no va. Bien finito. Vete lo corten finito y vas a ver que el mismo jamón cortado finito lo vas a disfrutar más que cortado grueso. Sí. Y después, probá las marcas. Tenés que probar, decís, che, esto salado, que tengo que tener la soda al lado, bueno, no es tan bueno. Buscá uno que esté más equilibrado. Muy bien. ¿De acuerdo? Bien. ¡Bravo, Maurita! ¡Purita! Muy lindo lo de hoy. ¡Bravo, Maurita! Es Sam y Samón idea para agradecer. Tiene muchas más preguntas para nosotros. ¡Qué curiosa que está! Muy, muy bien. ¡Está tremendo!